¡Josemari, ¿qué tal vas? Jodido. ¡Ay, el buenorro! ¡Es mío! ¡Cállese! ¿Pero tú no eres el de antes? ¡Qué va! Yo soy Miguel Ángel, el de antes se ha despedido. Ha dicho que no quiere volver a trabajar en esto. ¡Madre mía, qué cosa tan fea! ¿Dónde está la enferma? Si no ha venido el buenorro, ya te estás largando. ¿Pero cómo que ya se está largando? Vamos a ver, que ni siquiera me ha mirado al hombro. ¿Pero eso qué importancia tendrá ahora, Josemari? ¡Ay, se acabó! Jacinta llamando a la CIA. Tengo un problema, tengo un 3-4 en el salón. ¡Jacinta! ¿Quién es el 3-4? Este. ¡Oiga, pero! ¡Oiga, oiga, oiga! Pues nada, hasta luego, ¿eh? ¡Oiga, pero dónde me lleva! ¡No se resista! ¡Pero si no! ¡Pero si yo no! ¡Pero que ni siquiera me ha mirado el brazo! No me puedo creer lo que acabo de ver. Ya os dije que estaba conectada desde hace más de 43 años con la CIA. ¡Hala, se acabó la tontada esta! Si no hay buenorro, no hay avisador. Pero bueno, ¿y dónde se han llevado el pobre mozo? A Guantánamo. Y ahora callaros, ¿eh? Que quiero terminar de ver el orejo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah, ya que estamos viendo el orejo! ¡No! ¡No!